Es momento de cerrar esta editorial El secretario de Relaciones Exteriores Y puh, que pidió ser un niño de verdad Marcelo Ebrard informó Que su secretaria ya trabaja con el Ah, ah, que su secretaría Ya trabaja con el gobierno de Perú Para facilitar el regreso De los mexicas Compatriotas, no están solos en Perú Ahí hay un chingo de peruanos que los acompañan Ah, no se crean chascarrillo Cancilleril No, 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 compatriotas, no están solos Haré hasta lo imposible Porque no valgan verga con el coronavirus en Perú Y regresen a valer verga con el coronavirus Aquí en México Me toca sobre ¿Puedes hacer pulso a la república?